¿Qué es la audiencia de la audiencia? En la provincia hay 29 jueces que pueden realizar audiencia, pero no hay 29 salas de audiencia, con lo cual muchas veces necesitan de nuestra colaboración donde nos tengamos una gestión y consigamos ese lugar donde realizar la audiencia. La OGA se va a ocupar no solamente de proporcionar la sala, sino que además, si necesitan más seguridad, por cualquier motivo, gestionar que haya más seguridad, que esté disponible una ambulancia por cualquier circunstancia, que pueden pasar, que sean horas de la tarde y esté todo hasta que termine la audiencia. Liberarlos a los juzgados y a los jueces de todas esas tareas más administrativas y que se dediquen exclusivamente a la tarea propia de ellos, que es la administración de justicia.